Y atención porque ha llegado el momento más esperado por todos los flamencos de Almería y parte de la zona de Murcia. Yo soy flamenco y tú con el gran Antonio de Quero. Buenas tardes Antonio. Buenas tardes Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Dispuesto a hablar de flamenco. Te veo ya gustico y tal. ¿Hoy de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de una familia, de una tradición flamenca exquisita, de familia de artistas, familia de aficionados, familia de muchos flamencuras. Pero antes de eso, tenemos que hacer un repasillo breve de lo que ha pasado en esta semana. Ah, venga, 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 sí. Simplemente voy a colocar dos videocillos, uno del morato de Claudia Ladebla, que fue un auténtico lujo y además yo pueda tocarle. A ver si me lo pasa a producción el vídeo. Sí, sí, sí. Y fue un fenomenal. Claudia Ladebla, Antonio Eugenia, Cristo Heredia y Edu García. Y eso es... Imagínate, en las viñas del morato fue el pasado viernes. En las viñas del morato viernes. Y esta niña que es una niña que descubrió el curro albicín, que la descubrió con seis añitos y tiene dieciséis años. ¿Qué me dices? Dieciséis años, pero una muestra. No sé si podemos ver, compañeros, el vídeo. Ahí está. Este es el vídeo que tú te hacías referente, ¿no? ¿Qué me dices? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lícito que no quiera hacer esas cosas Vamos a escucharlo un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!